Mi gente, tengo una risa Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh Bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video ¿Qué tal familia? Bendiciones para todos Hoy estamos aquí en la sección de Vlog Acordes Donde aprenderemos las canciones de nuestros videoblogs Como les comentaba, tengo una risa ¡Oh my God! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ya había grabado este video muchos días antes Y cuando vamos a revisarlo, no hay audio ¿Acaso no lo viste venir? Me tocó volverlo a grabar otra vez Hoy, hoy me tocó volverlo a grabar Y no quería que se quedaran sin Vlog Acordes hoy Pero bueno, así es la tecnología Y bueno, a veces se gana y a veces se pierde Quiero agradecer a todas aquellas personas Que nos han enviado sus mensajes en nuestras redes sociales Y también aquí en YouTube sobre mi salud Hace algunos días me hicieron un TAC o una tomografía craneal Ya saben que vengo con algunos dolores de cabeza Con náuseas, con mareos, con vértigos Pitidos en los oídos Y los médicos como recomendación me pidieron el TAC Gracias a Dios, todo salió súper bien Gracias a Dios por sus oraciones Estamos seguros de que Dios las ha escuchado Para la gloria de Dios Pero aún sigo con mi tratamiento de la cervical desde casa Ya saben, esos dolores a veces no me dejan No puedo andar tanto tiempo en la computadora Porque ajá A eso se le llama estrategia Así que me perdonan si los he abandonado un poquito Entonces muchísimas gracias por sus oraciones De verdad que me han servido Muchísimos en estos tiempos difíciles Y también más en esta pandemia Que bueno, trato de no salir a la calle Trato de no ir a una clínica precisamente Para no exponerme A mí y también a mi familia Bueno queridos hermanos Ahora sí, vamos con los acordes Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Contórtame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llanas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Amén Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Familia 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 Es todo por hoy Esperemos que haya sido bendición para tu vida Recuerda compartir este y todos los videos En tus redes sociales Así nos ayudas a seguir evangelizando A través de la música Y llegar a miles y millones de almas En todo el mundo Si se dan cuenta ya somos más de 100 mil suscriptores Y esto gracias a ustedes Quiero informarles que muy pronto vamos a estar lanzando algo que va a ser de bendición Para sus vidas y para las nuestras Todo esto en www.julyijosh.com Que además también pueden conseguir las pistas originales de nuestros videoblogs Entonces por allá los esperamos Allá abajo les dejo el link directo Y la pregunta de la semana tiene que ver precisamente con esto que estamos viviendo ¿Cuánto tiempo llevas confinado en casa? Nosotros llevamos desde enero Es decir llevamos 6 meses confinados Solamente salimos a lo necesario Yo con mi problema cervical Que hasta ahora es problema cervical Evito salir a la calle Más que todo evitar salir a una clínica Controlar el estrés y la ansiedad Ahora muchos me dirán Si hay que salir a trabajar Si hay que salir a trabajar Necesitamos dinero Todos necesitamos dinero Hasta nosotros necesitamos dinero Para poder mantener esto Y mantener la familia Pero tener todas las normas de bioseguridad Para poder salir Su tapabocas, sus lentes Inclusive las máscaras Y evitar tener contacto directo con las personas Eso no solamente te va a ayudar a ti Sino a toda tu familia Como siempre deja tu comentario en la parte de abajo Y allí nos escribimos No olviden suscribirse a nuestro canal En la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan click Y activan la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video También quiero invitarlos que nos sigan en Instagram Como arroba Julie y Josh Todos los días a las 6 de la mañana Hora de Colombia Julie está haciendo el rosario Allí la acompañan por sus intenciones Y por las intenciones del mundo entero Y a las 3 de la tarde La coronilla de la divina misericordia también Entonces 6 de la mañana Y 3 de la tarde Hora de Colombia Todos los días En vivo En nuestro Instagram Todos a seguirnos Y allí nos vemos En la parte de abajo Les voy a dejar el link directo Sin más nada que decirle Bueno, que se cuide mucho También cuide mucho a su familia Solo con cuidarse ustedes Están cuidando de su familia Nos vemos el próximo martes Dios mediante Un abrazo Y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!